Ah, porque ponía botones en los aldeanos, dicen. No, güey. ¿Dónde está Tu One? ¿Dónde está Tu One? Va a mandar ticket. Va a mandar ticket. Qué loco. Yo ya me voy, ya. Nos vemos el día de mañana. Suerte, suerte. Dale, Antonio. Igual no sé si es verdad, ¿eh? No sé si es verdad. Gracias por los de hoy. Cuídate, cuídate. Chao, Antonio. Lo que pasa... Ah, mira, aquí Juanes me dice. Lo que pasa es que Lonche estaba grifeando una base desde hace rato. Adicional a eso, desconexión, era toxicidad y desconexión, básicamente, dice Juanes. No, güey. ¡Lo humillaron! Águila, alguien que no va a tienes, pues. A ver, se lo vimos. Ya lo vimos, a ver, sé. Uy, ese es un over. Hola, 23. Maldita, sube. O sea, el P23, no Nubia, no Nubia. No, no me asustó. P23, me refiero a P23. Me refiero a P23. Córtelo, córtelo y suba el over. Me decía P23. ¿What the fuck? Y esa broma en TikTok. Joder. Muchas gracias por lo que me venías. De ver, de Lili, ¿qué tal? ¿Por?